¿Qué compraste, Serge? El revive, wey. Ah, ¿has dado una oferta la demás, verdad? Sí. Ah, qué triste, wey. ¿No compraste nada más? No, wey. Gracias, Sergio. Héroe. Héroe nacional, bro. Espérate, el Sergio diciéndole a todos que ahí está, wey. UAB, enemigo arriba. Está bien, ni modo. Ya no estamos de poder revivir, tranquilo. Está bien, tranquilo, wey. A veces el ruido es la mejor arma. Es la mejor distracción. Información de reconocimiento asegurada. Gran trabajo. ¡Excelente! La zona se va a cerrar por acá. ¿A dónde nos vamos, Daisy? ¿Puedo ir por la lupa? Me quedé cerca de la lupa. Ahí voy. Sí, lupa. Esta partida está para que yo muera antes del tema final, ¿no? Yo diría. Y ustedes cierren. No hay nadie. Tú dices de la lupa, me dices. O de la otra. Digo que la otra. Ok, la otra. La lupa sí nos va a dar dinero, pero... ¿Prefieres saber en dónde se cierra la zona? Sí, creo yo. A la comunicación marcada. Asegura el área. De ese lado hay gente porque ahí revivieron... Por allá revivieron banda. Sí, aquí revivieron banda. Aquí hay un vendedor. Cuando íbamos que vino a avanzar y yo, ahí estaba prendido el rayito. Ok. Ahí tiendan. ¿Quieren comprar algo? No, no. No, no, no... No, 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 no. No, 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 no. Para el azúcar. Uy. Hay gente hacia N, hay dos, 30 metros, mate a uno, Alguien se revivio, wey, yo fui, ah la verdad, Un enemigo te está rastreando, ten cuidado, eh, fue eliminado, ah, viene otro, viene otro en la puerta, ¿Por dónde? Sonó una puerta. Según yo fue Team Wild, wey. Información de reconocimiento asegurada, gran trabajo. Espera, fío. A la verga, wey, te las tres kills, wey. Eh, esos vatos traían clústeres y mamás así, eh, pero tenlos bien. ¿Alguien necesita esto? Eh, esta puerta sonó ahorita. Voy a comprar municiones. Ahí está el clúster. El gas está avanzando. Ok, ok, ok. ¿Dónde se cierra? Vámonos de una vez, este, a una casita o algo. ¡En movimiento! Llave de raza, ¿no? Podés agarrar esos. Aquí hay algunas municiones para lanzacohetes. Estamos en la zona segura, revisen su munición y armas. Yo ya tengo seis. Bien, excelente. Vámonos para dónde, ¿dónde dijiste? Nos vamos. No van a comprar nada más. Para comprar yo y vi los dos. Sí, sí, sí. Yo traigo un clúster. Ah, ¿ustedes también, va? Yo no. UAB aliado arriba, iniciando barridos del... Ok, ok, ok. Vivos con estos vatos. Vámonos, ya vienen unos, ya vienen unos. Vamos a matarlos. Están arriba. Avientales el clúster. Sí. Voy. Avientulos, avientulos. ¿En la torre? Sí. Objetivo marcado, envíenlo. Aquí, Loader 2-0. Recibido. Se va a bajar. Ataque racimo en camino. Se van a meter, se van a meter. Sí, se metieron a balas. Viene carro atrás, viene carro atrás. Listo. ¿Cuántos mataste? ¿A dos? A dos. Te mamaste, buena. Llevo carro atrás, se me hace. Vivo. Ese carro ahí ya estaba. Sí pasó uno, pero ya no sale en el mapa. Sí, no se fue. Hay una coronita, es ese, es ese. Contacto. Sí, es el carro. Ok, vámonos, vámonos, vámonos. ¿Lo empinamos o qué? Si quieres empinarlo, se me hace que estamos en desventaja, ¿no? O ese vato va a revivir a sus camaradas. Ajá, yo creo que sí, güey. Está subiendo, espérame. Tengo sniper. Sí, porque está lejos, güey. Ah, va en carro. Va en carro. Ah, sí. Creo que ya ganó, ya ganó, ya ganó. Oh. Son una, una bala. Una bala, una bala, una bala. ¿De dónde, dónde, dónde? Ah, de la torre, güey. Se volvieron a subir los vatos. Estás a salvo. Tengo movimiento. Seguro. Sí, güey. Ya los maté. Oh, eran otros, pues. Pero sí. Alguien me dijo. También de este lado, de military, hay gente. Ubicación marcada. Adelante. Pues no. Más bien. Por aquí. Ubicación marcada. Adelante. Pues no. ¿Para dónde nos movemos? Vámonos a estas piedras. En movimiento. Al tiro porque está este. Hay un helicóptero aquí. Oh, shit. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Debería estar ahí. Pues vamos a puchar la bolega. Y de ahí vemos. ¿Saco yo ahí? Oh, sniper por acá. Tengo movimiento. Están disparando. Un, dos. Si, ¿les puedes marcar? Sí, voy a probar. Ya lo vi, ya lo vi. No estoy cubriendo. No estoy cubriendo. Aventé clúster. Salgan. Me disparan, me disparan. Yo me los llevo. ¡Ven! Aquí hay uno. Tengo movimiento. ¿Arriba? Sí. Ahí están los dos. Ahí están los dos. Contacto. Ya todos. Aquí tienen el ping del Most Wanted, porfa. Comprendido. Tengo movimiento. Baje uno. Faltan algunos. Voy a disparar el de acá. Ahí. Tengo movimiento. Apuntalos, apuntalos. Tengo movimiento. Ya apunté. Tengo movimiento. Arriba en la montaña. Ya lo maté. Se está reviviendo. Mátalo, 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 mátalo. Listo. Tengo movimiento. Hay otro que en la carretera, güey. Tengo movimiento. Tengo movimiento. Tengo movimiento. Tengo movimiento. ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí, ahí. Ah, mira. Aquí hay uno. Cúbrete, cúbrete, Sergio. Cúbrete, Sergio. Va a salir por aquí, va a salir por aquí, va a salir por aquí. Estaba ali, verga. Del lado de las bunkers todavía hay uno. No. Ay, güey. Sí estaba jalando lo que hice de dividirme, pero... De este lado todavía quedaba uno. ¿Lo mataron? Ya, ya lo maté, ya lo maté. Súper seguro. Sí, estoy seguro. Había dos de ese lado. ¿Dos? Me marcó uno acá en centro. Tengo movimiento. Sí. Así que era el Gulak. Sí. Ok, lo acaban de revivir. Dije, hay raza allá. Vente, vente, Sergio. Vamos por acá. ¿Quién marcó ese? No hay ya, pero ya no uno es. Arriba no hay nadie. Como que ahora no podemos ir por arriba. Me sacrificé. Me sacrificaba y alegre. ¿Por qué te sacrificaste, vato? ¿Era corriendo? ¿Los quiere todos a los vatos? Están avanzando. Nueva zona segura localizada. No viste que agarre el helicóptero. Olviden eso último. Sí. Solo quedan 25. Sigue así. Tenemos raza. Tenemos raza, Sergio, en bomberos. Entrega de armamento aliada en camino. No. Son dos. Dos cajas. Ah, dos cajas. Sí. Uy. Si. Se fue defendido. L milieu del clima. Vamos a ordenar un de acá atrás. No mates. Está bien deliciosa fuera. Es que yo le estaba tirando a uno, pero ese que le estaba tirando, le estaba tirando a él, le estaba tirando a un vato Bueno que me recordaste Por ciento, faltan algunos, regrúpense en la zona segura Espérame, voy a ir agarrar con Ghost Se va, se cubre de aquí UAB enemigo arriba Ya no Vivo Ahí arriba, ah no, es la zona Estoy viendo la cámara de Sergio, me voy a ir Vivo ahí No sale, no sale, no sale Search, porque no pones la grau ¿Cuál grau? Está en tu loadout Ah, es que no me, no la tengo tan acá chida wey, esa es la que me, más me Más debilidad tienes Sigue Nueva zona segura localizada Estoy esperando sacar la nueva, la de la línea 31 En bomberos, está abierto tronadera ¿Cuál es bombero? Ah, a tu izquierda Esa? Esa amarilla, sí Pero tengo un C4 o algo así UAB enemigo arriba Acá en bomberos Ah mira, aquí están andando Aquí hay 3 wey Ah sí, están arriba ¿El 3? Sí Marqué un objetivo Ahí abajo Vente, 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 vente Te voy a matar a este Yo por la derecha Ah fuck Empínalo, empínalo, empínalo Empínalo, empínalo Empínalo, empínalo A tu derecha, a tu derecha Arriba Arriba Hazlo No lo había visto wey Nan, ve El mouse Se notó de volada Recarga, recarga, recarga Que no jale a esa máscara Sato, tiraba súper rápido con la falva todo, parecía metralleta Pues es que es de picarle wey, o sea Atatatata pero En teclado es más fácil, no? Claro, sí, sí, sí Voy a practicar la sorda wey Sí wey Está bien Quedan Cuatro equipos y siete personas Había un equipo de tres Puta, ya quedan seis personas Escuchen todos del lado donde está el camión wey Sí Había un equipo completo ¿O no? Ya vino acá Ya lo viste, ¿verdad? Sí wey El de la casita roja Sí Le da bien, eh Javi dos Son dos Oh, la bestia Bueno, déjalo, 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 déjalo Solo quedan cuatro en el otro Los otros están a tu derecha A la derecha, a la derecha Viene uno por acá Sí, sí, sí Ahí está Ahí, truénalo Acábalo, acábalo, acábalo No salgas porque los otros lo estaban viendo Ya, ahora sí Quedas tú contra... No es cierto Quedan tres equipos wey Aplica la sorda todavía Tienen que ir hacia ti La zona se va a ir hacia atrás de ti ¿Viste? Sí wey Sí wey Ahí están, ahí están enfrente En la piedra Ah, ya no Nooo Bien, vato Bien, bien, bien Quedaba uno wey, sí wey El a la izquierda wey Ah Bien Segundo lugar Muy bien peleado Todo chida wey Bien jugado, amigos Bueno Ya le doy Ya quedó Una más A ver si me puedo dormir después de ese taquicardio Última Última partida Sobre